Verás, Ted, la vida de una persona está llena de experiencias, algunas de las cuales son insignificantes, sin importancia y sueles olvidarlas. Sin embargo, otras las recuerdas durante el resto de tu... vida. Así que, ya que vas a recordar esto durante el resto de tu vida, tienes que decidir qué recuerdo va a ser. ¡Mi dedo! ¡Mi jodido dedo! ¡Chester me ha cortado el dedo! ¡Que me lo he quitado! ¡Un dedo! ¡No! ¡No pasa nada, Norman! ¡Tranquilo! ¡Mi jodido dedo! ¡Leo! ¡Si no había empezado la primera encendida!